Este fin de semana fue la gala del Hospital San Yud, que atiende a niños con cáncer de bajos recursos. Y entre las estrellas que asistieron, vimos al actor Federico Díaz, nuestro Jorge Bernal y su esposa Carla, Poris Isaguirre, Maki Soler, Candela Ferro y Cotán, Poncho de Anda, Carla Monroy, William Valdés y David Chocarro y su esposa Carolina, quienes bromearon con nosotros acerca de Luis Miguel, ahora que David se hizo tan amigo de Araceli al protagonizar Juntos la Doña. ¿Quién salió? Yo, claro. Bueno, de hecho me acaba de mandar un mensaje. ¿Quién es? Ah, no va a llegar, no va a llegar a la gala. La gran homenajeada de la noche fue a Damari López, quien recibió el máximo galardón que otorga el hospital en la Florida, llamado San Yud Angel and Stars Lifetime Achievement Award. Muy feliz, muy agradecida, muy contenta y muy comprometida con seguir contribuyendo para San Yud Children's Research Hospital. ¿Estás tranquila, estás bien? ¿Te hacen seguramente tu chequeo? Sí, yo sigo haciendo mis revisiones de rutina cada seis meses y afortunadamente todo me ha salido muy bien. Estoy disfrutando de buena salud, pero sé lo difícil que se pasa cuando uno tiene una enfermedad. Hemos estado pasando unos días de susto también en la casa con una de mis hermanas. También tuvieron que hacerle una operación. Estuve el fin de semana con ella, pasado y afortunadamente está bien. Tienes en la casa dos bailarines, porque Alaia te está ganando. Alaia es la bailarina principal. No le queda otra, ¿verdad? Su padre baila y a cada rato en televisión el otro día pusimos un vídeo mío y se puso a seguir los pasos y a la mínima que le gusta bailar. Y ya te acompaña las casas de Asuna. Exactamente. El otro día digo, yo me lavé, era una que sea como al aire libre, digo, ahí puede ser que se pueda entretener y estuve también bailando, así que bueno, la gente es muy contenta de poder verla también. La íbamos a traer, lo que pasa es que... No estábamos contenta. Se levantó un poco cranky y dijimos mejor no. Lo que se tomó como no era, se tomó como quizás un desplante de mi parte. La realidad no lo fue. La realidad yo creo que hoy en día tanto ella como yo como...